Hola, ¿qué pasa? Que digo, voy a subir un vídeo a YouTube, a ver qué pasa. Y entonces he subido este vídeo. Hace un montón de tiempo que tengo aquí unos postizos que no me pongo, incluidos los que llevo. Fijaos que parezco una cosa rara. Y tiene una caja llena de postizos raros que me he encontrado por internet por ahí durante todos los tiempos de la historia, que tampoco son muchos, son cinco, por ahí. Pero digo, bueno, voy a hacer un vídeo para el Instagram, se me quedaba largo, y digo pues lo voy a subir a YouTube. A ver quién me ve por allí por YouTube, a ver si todavía hay alguien. Y nada, y os voy a enseñar todos los postizos que tengo. Y espero que os guste el vídeo. Ya estáis, que me entretengáis y que cotilleéis. Es que a mí me gusta mucho un pelo postizo, ya lo sabéis, es que siempre me ha gustado. Esta es mi melenaza que yo tengo, y este es el primer postizo que voy a enseñar. Es súper raro, se supone que es un moño con flequillo incluido. A la chica del anuncio de internet le quedaba muy bien. Así es que nada, aquí me veis haciéndome un moño. Se supone que mi moño va dentro de ahí, ¿vale? Eso tiene ahí un elastiquillo con un tirador y tú tiras y tu moño se quede recogido, se supone. Y la peineta del flequillo, pues te la pones tú y tú en tu flequillo. Se supone que queda un moño como muy afro, pero claro, estoy diciendo que se supone. Esto no vale para nada, parece que tengo un nido de pájaro en la cabeza y es horroroso. A lo mejor yo pienso que yo no me lo sé poner. Hay que acomodarlo bien, no hay que ser la pera limonera para saber ponerse esto, pero yo, desde luego, no he atinado, ¿vale? Horroroso. Fracaso. Lo siguiente es una coleta. Las coletas no fallan. Las coletas postizan son los más. Esta es de pelo sintético. Mi objetivo es tener una de pelo natural. Es tan fácil como hacerte una coleta, te coloca esta encima y deja la Beyoncé a la altura del Betún. Me gusta mucho usarlo con coletas altas, pero la coleta baja también es muy bonita, muy elegante y muy fácil. Lo que pasa es que yo soy de todos menos elegante y por eso me la hago alta, pero fíjate. Además, baja llega más larga. A mí me encanta una coleta postiza, oiga. El siguiente postizo. Jamás pensé que me iba a pillar un postizo así porque es que es muy raro. Es como un elástico lleno de pelillos. Ni siquiera tiene un agarrador en el extremo. Simplemente te lo tienes que ir enrollando y al ser elástico se queda muy bien ajustado. Yo no apostaba un duro por esto. Nunca me lo había colocado. Os prometo que esta es la primera vez que me lo pongo y me ha sorprendido. Oye, el efecto es bastante natural. Así queda como muy, no sé, como muy voluminoso. Me ha gustado y ni siquiera tienes que sujetarlo porque como es elástico se sujeta solo. Este me he quedado loca porque tampoco lo había usado. Son como unos coquitos con pinzas que me compré. Simplemente tienes que ponértelo como si fuese una pinza normal y fíjate qué bonito queda. Yo me he quedado loca. Yo, vamos, yo no sé cómo lleva esto tres o cuatro años meto en la caja y no me lo he puesto antes. Esto lo voy a usar muchísimo. Además, me costó cada coquito tres euros en el AliExpress, creo. No lo sé, pero por ahí, por ahí andará. Buah, esta peluca, esta peluca es lo máximo. También me la compré en el AliExpress. Hace un montón de pelo sintético. No apostaba un duro porque creo que me costó 12 euros o algo así. Oye, y cuando te la pones, te la adapta un poquito a tu cabeza. Es que queda genial. Me la probé por primera vez, hará más de un año. Dije, esto me lo tengo que poner. Nunca me lo he puesto porque no veo un momento ni la hora de ponerme esto, pero os confieso que cada vez que me lo pongo, fíjate, mira. Mira cómo me miro, cómo miraba a cámara yo sola seduciendo. Mira, ahí seduciéndome. Es que me encanta, me siento muy sexy y nunca me lo pongo. Y por último, las coletas con las que he hecho la intro del vídeo. Tampoco me la había puesto nunca. Lo tenía metido en la bolsa y os confieso que son muy difíciles de poner, pero luego el efecto queda graciosote. Lo malo es que tiene esta cuba, o sea, está como viciar. Se queda, no se queda recta, está como, tiende como para arriba. Está como, como eso, como viciar y eso es lo que no me ha gustado. Y luego ponerlo es un poquillo difícil. Pero bueno, el efecto ya veis que es muy graciosete y bueno, la modelo se ponía una a modo coleta, dos, a modo dos coletas. Queda más gracioso, pero tampoco os creéis que me convence mucho porque están muy viciadas para arriba. Bueno, y esto ha sido todo. No sé si por lo menos el vídeo se lo voy a pasar a mi madre para que por lo menos lo vea a una persona. No sé si lo voy a pasar a mi madre.